O sea, tampoco tenemos chingo Bueno, ahorita no hay pedo, ¿no? Ya vieron que entonces podemos, o sea, podemos cortar, güey Es ahí donde nos va a salir para cortar Sí, güey, pero no tenemos tanto tiempo, ¿ah? Como 20 segundos tenemos, güey, a por eso Bueno, sí, en la edición le quitan las voces, güey Pero de aquí, pues ya Y aquí, pues ya cada quien tiene su personaje, ¿no? Todos, siempre Tío, vale verga No, está bien No, él está grabando con ABS, güey Ah, sí, sí Cierra 117 a Infinity El equipo azul localizó Arjet Moon Señales de actividad hostil Pero aún sigue ahí Recibidos 117, eliminen a los enemigos Aseguren Arjet Moon, desplieguen cuántos tenis Afirmativo Infinity 117 fuera Ahí va Gracias, Kelly ¿Todos listos? Afirmativo Todo bien Equipo azul A pelear Los hongui se resisten Mira a los hongui por la escotilla ¡Qué es lo que se hagan! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! Ah, pero eso está chida, güey. ¿Qué hacen pellejos? ¿Es por acá, güey? El Icaro ya se fue solo, ni avisa. No sé, yo estoy viendo, güey, qué hay, o sea... Güey, todos parados esperando que se abra la puerta, güey. Sí, güey, no era por ahí. O sea, yo nada más estoy viendo qué encuentro por aquí, güey. O sea, no sé ni por dónde es, güey, nada más estoy viendo, güey, qué chingados hay. Pues yo imagino que sí es por acá, ¿no? Ya sea por acá, güey, porque no harían algo de oquis, güey. Mira, si era por acá. Ah, la madre. Típico. Vale madre el sigilo, joven, vale madre. Soy el jefe maestro. Lo cierto es que a mí me debe tocar el jefe maestro, güey, loco, porque fue el que encontró la partida, güey. No tan loco, güey, qué derecho te da. Güey, aguas, 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 aguas. Qué chingona está esta arma, güey. Me sentí bien verga, güey. Granada, granada, vente granada, vente granada. Lo único malo del sniper es que tengo pocas balas, güey. Ahora sí ya estamos a madre. Está más chingona esta arma, güey, que la otra que tenía, güey, que la que tienes tú, Icarus. Las queman afuera de mi casa, güey. Las queman afuera de mi casa. Yo traigo escopeta, güey, no más. Güey, dos balazos en la cabeza, güey, y no se murió. No me chingue la mitad. Estás en heroica, güey, no mames. Ah, la madre. Me tiraron la granada, güey. Qué poca madre, güey. Voy a revivir al Chichar. Me tiraron a los GG's bien rico, güey, aquí. Vamos a la granada, quítate, quítate. ¡A la madre! ¡Uy, un paro para el oscurito! Güey, es que te quitas hasta enfrente, güey. No, es que eran los grunts kamikazes, güey. Le valió nada. No, yo aventé la granada, güey. Ah, gracias. No, yo la aventé, güey. Yo la aventé, pero es que te aventaste hasta enfrente, güey. Podemos descargar los planos de arte. Oye, si hubiera una metralletita o algo, si me avisan, pues. Si hubiera una metralletita, me la quedo, güey. Y luego te aviso que me la quedé. Y accedimos a los datos. Y luego ya. Mira esta puerta. Esta puerta tiene facha de GoPro, ¿va? No mames. Velo, güey. Qué pedo. Ahí está. El oscurito nos cerró la puerta, güey. El oscurito nos cerró. ¡Ey! Cuando vean que son un pinche montón, no se vienten, güey, para aventarles granadas. A la verga en la bocina, güey. Sí, güey. Abre la GoPro, güey. A ver, pícale al agropro, güey. No, 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 de ahí no, mira. A ver. Ah, sí, ¿qué quiero hacer? ¿Con cuál? ¿Con cuál teti vaguea, güey? Ah, qué rico. Es por allá, Icaro. ¡Ah, la madre! ¿Qué pasó? Pues ya nos dijeron que pasó. Ay, Icaros. Es un elevador, yo creo. Mira. ¿Dios nuestro señor nos llevó? Sí, güey. Oye, te ves en mi pantallita, ¿eh? Del sniper. Qué sexy, güey. Mira, 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 mira. Ah. Un dama es muchas cosas, pero no un profundo. ¿A la verga en la bocina o qué? Ya, ya vamos a llegar, camaradas. Ya vamos a llegar, camaradas. Ya llegamos. ¿Qué pedo? Nomás para ver si estabas alerta, gracias. Traía el pendiente. Ahí hay armas, ahí hay armas. Uy, una escopeta, huevo. No, una escopeta yo no lo quiero. ¿Espera por acá? Ah, cabrón. Te digo, ¿no? El revés. El revés para sprintear. Ah, sí, o sea, sprint. No, sprintando. A ver, agarra un bolito, güey. Y luego es la tacleada, güey, mira. No mames, a ver. Sí, 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 sí. Sí, ya lo se había dicho. Mira, brincan y le... Ay, el jefe maestro papito, güey. Ahora sí. Saca en el CP. Ay, avienten granadas. No se avienten a lo Yolo. Estoy intentando bajarle los escudos, güey. Hijo de puta, güey. Se defendió, güey. Ya sé. ¿A qué volveremos, gente? Ya pues ya mamó mi sniper, güey. Ya tengo balas. Eso sí. Y no creo... Casi no traigo balas de nada, güey. Las armas cuando las agarras están bien. Ah, pichas. A la madre. Vamos con las granadas, vatos. Uh, típica granada del... No más. Y no me imagino... No me imagino si... Si tuviéramos calaveras activas, güey. Ayúdame, ayúdame. Uy, me mataron. Ah, pero ya viste que cuando tú paras también te dan protección. Sí. ¿Te mata? Sí, güey. Te quedas verde, güey. Aguanta. Uy, la madre, güey. Si ya te pudiera parar. Tracer, aguas, 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 aguas. Tracer va a petar, güey. Uy, 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 uy. Este lo va a abrir. Pero desde arriba igual. No, es que se mamaron, güey. No, tío, ya. ¡Hala! ¿En todos? ¡Lol! Sí, güey. No podemos avanzar así, güey. No, es que se están lamentando bien, cabrón, güey. Calmenla poquito. Nomás es lo que matamos a dos, tres. Uh. ¡Chinga a su madre! Contacto. Güey, aparte nos dejan las mismas balas. Me morí, güey. No, mame. Qué mamada, güey. ¡Caí en nada, güey! Se trapezó el krauser, güey, güey. Reaparición disponible, padre. Ay, solo a tigros de roba, güey. Vamos a ver cómo se lanza el pinche... El pinche Carlos... Cree que por rodearnos lo van a ver. ¡Por la horda, vato! Ya estás en medio del papaye, güey. ¡Ronda, ronda, ronda, ronda! ¡Ronda, ronda! ¡Ronda, ronda! ¡Tengo a un élite encima! Vean dónde está el Carlos, güey. Ya se va a caer, güey. Al oso. ¿Qué no se supone por ser jefe maestro? Estoy más mamado. Ya apareció, güey. Lo único bueno es que me recargaron mis balas, güey. Pues matenme, güey, para sacar balas, güey. ¡Hala, kamikaze! ¡Hala, madre, güey! Pero qué meco estoy con esta madre. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ide ahí, Carlos! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Krauser! ¡Ayuda! ¡Ah, subió, ya, petó, ya petó! Sí, ya me morí, güey. El oscuro que no ha cambiado ni siquiera su pinche etiqueta de servicio te van a coger, oscuro. Yo soy XPJ, güey. O sea, no te pudiste haber puesto algo más chido como KRLS, güey, como siempre. No, no hubo tiempo, güey. ¿Quién tiene tiempo para eso, güey? Para pinches idénticos, güey. Sal, 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 sal. Madre. Ese güey no se muere, cabrón. Y en Chueca la granada, güey, pero pues... Puta en la columna, güey. Ya saliste, Icarus. ¿Me están disparando ustedes, culeros? No, tío. ¿Cómo te vamos a traicionar nosotros, ya me imagino? Nosotros nunca, güey. Ah, mira, un Hydra, güey. Espérense, espérense, desde lejos, güey, ¿sí pueden disparar? Aquí es lo que les estoy diciendo. Verga, güey. Aguas con las torretas. Rico. O sea, nos pillan a todos. Dame una mano. Unos culo, uno y uno, vato. Aguas porque están snipeando, eh. No, 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 no. Ya, güey. ¿Depende de dónde, güey? O no sé, güey. Pero me la partieron bien sabote. ¿Son de las moscas? ¿Cuáles son, güey? No, no, son jackals con jetpack, güey. O sea, evolucionaron, güey. Ya no tengo balas, güey. Sí, veo que le pones jetpack a los jackals, güey. Para que sean más castrosos de lo que ya son. Ya sé, güey. Denles en la cabeza, güey. Y se los chingan. A la madre, güey. Que digas que la Aedra está... Uy, qué mamado. Pues no. ¿Cómo bajan, ah? Aguas. Abajo hay un chingo de los... De los... De los minions. A ver, mi villano favorito. ¿Dónde está? No, sí. Hay unos snipers, güey. Bien lejos, güey. Creo que es de más... Ah, sí. Yo los veo, güey. Ah, pues están bien lejos, güey. Está kilométrico. Güey, a todos le ponen jetpack hoy en día, güey. Qué diría BlueGamer de esto, güey. Los propulsores, güey. No es jetpack. Madre. ¿Esto va a vivir BlueGamer o cómo, güey? Sí, güey. Imagínate los videos, güey. Lo viral. Güey, boca. Esta arma está bien vergas, güey. Pues el aire está medio pinche, güey. Oh, qué rico. Pero como que lo sigue por calor o algo, something like that, güey. Granados, 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 granados. Sí, caro, no te vientes, no te vientes. Qué pedo con esto, güey. Ah, huevo. Ahí va pa, ahí va pa, va pa enfrente, va pa enfrente, va pa enfrente. Hola, madre. Súbese. Hola, mi amor. Espotenlos, espotenlos. Eso. Ahí va. Venga, bien. Hola, niñas. No queda ni uno. Neta, necesito traer la pinche combinación puerca, güey. Sí, güey. Mira, acá está. Icaros, Icaros. Ven, ven, ven. Atrás, atrás, atrás. Aquí. Aquí donde estoy. Lo acabo de dejar. Ah, güey. O sea, yo traigo el rifle de batalla, güey. Porque no puedes traer dos de esas armas. A la madre. Verga, güey. Y ese... Ay, cabrón, fuimos. Nos caímos todos, güey. Pensé que no era parte de... Dos culiados ya. Córtene, córtene. Córtene, córtene. Cierra 117, equipo azul, informen. Cierra 117, alguien me copia? Ósecado. Encantos. Pendejo. Tío. Los burros. Vamos allá. ¡Pedense ya! ¡Holi! Jefe, el dominio está abierto. Sigue Meridian. Cortana. John, ¿la reclamación va a empezar? Jefe, ¿qué pasa? Estaba en drogas. Qué rico. Se me hace una falta de respeto. Está en Meridian. ¿Quién? Cortana. Unos toques. ¿Crees que la quiera o nomás porque está bien buena? No, sí la quiere, güey. Está todo oscuro aquí, güey. ¿Me quieres así o porque estoy bien bueno? No, pues porque estás bien buena nomás, güey. Mira, esa forma hermosa. Y guerrera. Lolis. ¿Ya ves? ¿Por qué pasa? La quiere solo por... Ay, joven, ¿cómo le digo? Ya llegó su jefe maestro. Entonces vamos a Meridian, ¿no? ¿Pero no puedes pasar primero a comer? Por unos burros. Aguas con los kamikazes. No, no, no. Huevos, 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 huevos. Está huevos. Estás muerto, oscuro. Está loco, joven. Está loco. Soy el jefe maestro, güey. Tierra. Quítate, quítate. Quítate, quítate. Quítate. Vamos, vamos, vamos. Élites, camuflaje activo. Deja tú. Son élites de los buenos, güey. Sí, güey. Aguas, aguas, aguas. Denle calma. Pasen agachados. Aguas, 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 aguas. Esta zona está despejada. Aguas. Me la pelan, güey. Me la pelan. Go, go, Power Rangers. Espérate. Sordón. Güey, está muy oscuro. Está ma... Güey, pero traemos las paritas, güey. No mames. Pero aún así, caro, da miedo. Da miedo. Güey. ¿Quieres más retrasar a los pinches de las madres? Mira. Ahí está el uroburos, güey. ¿Qué pedo con el uroburos? Corran, güey. Corran a la chingada. Güey, caro. Nos deja morir, güey. Ven. Sí, güey. Ah, huevos, güey. Qué bueno, por la pinche, güey. Ándale. Ándale, pendejo. Ándale, p***, güey. Eso ya da más miedo. Ay, caro, ya estás infectado. Ya te vamos a tener que matar, güey. Se me hace. Tienen que a mi casa, güey. Aguas. Madre, güey. Ya estoy infectado, güey. Ya no hay esperanza para mí. ¿Cómo saben que es por allá, güey? Maten el senpai. Acelero. ¿Esa granada qué pedo? ¿Quién la tiró? El oscuro, güey. Maten al senpai, güey. Van a empezar a salir las traiciones, güey. Sí, no tienen vergüenza, güey. Eh, banda, si dejan aquí. Es para acá, es para acá. A los dos likes se empiezo a traicionar, banda. Fueron por otro lado, güey. No va, güey. Ya me voy a la burger aquí. Ah, no, vergas. Yo me fui por otro lado. Ah, cabrón. Oscurito. Oscurito, me quedé atapado en el centro. Tío, baja. Tío, baja. Baja, aquí está tu cocoro, tío. Nomás vente agachado. 104, como te dije. A ver. Bájense. ¿Dónde están? Carmen. Bajamos la cadenita. Bajamos la cadenita. Por atrás, por atrás. Toma. Chingues. Ah, eran estos güeyes. Ya casi no tengo balas, güey. Y no estoy viendo muchas armas. A mí, es que yo me estoy agarrando a las armas, güey. Pero hay armas grunt, güey. Aguas, aguas, aguas. Sí, pero también culeras, güey. Madre, está ahí espada, güey. Tiene espada. Tiene espada de energía. Tiene eso, madre. Yo lo maté y alguien se chinga la espada, güey. Yo lo maté. Le bajé todo el escudo, culeros, con la carga de flas. No la mereces, güey. No, está loco, güey. Yo lo maté, yo lo maté, yo lo maté. ¿Volive, bolive, bolive? ¿In the mirror? ¿Cuál es, cuál es? ¿Cuál es? ¿Unos cuantos miles a uno? A ver. Oye, qué pedo, ¿dónde se fueron? Güey, me traicionaste, güey. Me dijiste que había aquí armas y yo una que trae cuatro balas, güey. Ahora, 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 ahora. Agarraste la puerta de asalto. Ah, mira. Berrel, güey. Qué bueno. Berrel. A ver, saco en esta. Rolen pa' la banda. Cuantos likes por matar al senpai. Peleen el ojo, a. Nos sale un caos. En estos cuartos tan cerrados. Es un güey de espadas, güey, y nos mata, güey, a todos. ¿Ya estamos en meridio? No. Si no nos mata el güey de la espada, nos matamos entre nosotros, güey, que es lo más probable. Mira, el oscuro. ¿Tú eres el oscuro? ¿Tú eres el oscuro? Aguas, güey. Chinga. Espada, preparen la espada. De este lado. Tírenle granadas. ¡Madre! Me violó. ¡Abranle a la puerta! Toma la voladora, güey. Líganos, líganos. Yo veo, estoy bien tirado, güey. Espais. ¡Ahora sí, ya estuvo! ¡Crosser, crosser, crosser! ¡Dé, pie, que le! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Cubre, cubre! ¡Gracias! ¡Híjole! No, es que güey. ¡Viene otro, viene otro! ¡Voy a lo peor antes, güey! ¡Para tener tu, para tener la espada, güey! ¡Ah, ah, ah! ¡Curre, corre, corre! ¡Huebo! ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno, por pinche, güey! ¡La neta! ¡Crosser, pára, güey! Güey, 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 güey. ¡Páralo, yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro! ¡Ya ni nadie, tío! ¡No, madre! ¡Se cubran, se cubran! ¡Güey, sale! ¿Y si sale? ¿Alguien? ¡Ah, güey! ¿Y si sale? No sé, tío, que eres de un malagradecido, güey. ¡No! ¿Me recordaste? ¿Nunca han escuchado la corneta, güey? ¡Ah, Carlos, no! ¡Ni quieran! ¡Adiós! ¡Déjenle al d-pad hacia abajo para saber a dónde es, güey! Por si nunca se pierden a la burger. ¡Ah, mira! ¡Qué rico! ¡Oye, mira! El pinche carros para hacer trampas, sí sabe. ¡Ah, güey! ¡Están más modiados que la chingada! ¡No quedará nada más. ¿Cómo se mueve esa chingadera? ¡Oye, pinche carros! ¡Ah, perdón, güey! ¡Qué pena, cabrón! ¿Cómo se mueve esa chingada? ¡Ah, corran! ¡Para modificar! ¡Eh, pinche carros! ¡No te pasas de verga, pendejo! ¿Qué, güey? ¡Así me matas, imbécil, con el chingazo que me metiste! ¡Y el chingazo que me metiste! ¡El Orison, güey! ¡El Orison! ¡Verga, qué hice, qué hice, qué hice! ¡Un paro, chavos! ¡Sí, valió verga! ¡Me morí! ¡Ese chingazo y yo lo! ¡Sí, güey! ¡Ya no tengo balas, es neta, güey! ¡Qué rápido se gastan! ¡Gracias, estoy bien! Es que me he sentido muy yolo, güey, últimamente, güey. No se arma, güey. ¡A la madre! No olvídalo, es que sí pegan. No, a decirle. Es que sí se pegan, güey, o sea... ¡Pega de locura! ¡Uy, güey! Que no es mamada, güey, pegan un chingo, güey, se hacen daño, a la verga. No, mames, están durísimos, güey. ¡Pero que no somos ronísimos, güey! ¡Pero que no somos ronísimos, pero es otro p... ¡No, mames, me mataron ahí! ¡Pero que no somos ronísimos, güey! ¡Te cayó la tropa de ronísimos, güey! ¡Te lo juro, güey! No, todos estamos down. ¡No, mames! ¿Quién me mató? ¡No, es que neta, de la nada, güey, de un hoyo salieron... ¡De la nada se abrieron las puertas y... ¡Ahí estaban, puto!